Para la composta casera principalmente es solamente utilizar las cáscaras de fruta, no meter alimentos ya procesados, todo lo que tiene el aceite no nos va a permitir hacer una buena composta. También no le meter nada de cárnicos, nada de huesos, tardan bastante. Aquí por el nivel si podemos meter ese tipo de productos pero ya en nivel domicilio no se puede para nada manejar, solamente cáscadas de fruta, restos de alimentos de verduras y también le podemos agregar los pastos. De repente cuando vamos podando el jardín eso nos salen esos pastos y las hojas, las hojas de los árboles no las ramas porque también las ramas les van a tardar muchísimo y eso va a ayudar a que también se haga una descomposición un poquito más lenta. En casa pudiéramos tener hasta en año y medio ya nuestro buen producto o como le hacía la abuelita hacían un hoyo en la casa y ahí iban enterrando el material y después de ese mismo material al mezclarlo con el suelo pues le servía para abonar sus mismas plantas.